Iniciar el curso de manera efectiva, que los niños lo vivan con ilusión, las familias, es algo importante, es algo bonito y se tiene que reflejar en el ambiente musical y de alegría que damos. La playa y mis amigos de la playa, pues ha sido fantástico. Tengo de pena irme del verano, pero también me da alegría volver al cole, porque así veo a mis mejores amigos y todo eso. Voy a ir a la playa y todo eso. ¿Tienes pensado hacer alguna actividad en la corrupción, en el año, aparte de...? Sí. ¿Qué más haces? ¿Actividades? Pues... ¿Deporte? Deporte, voy a baloncesto. De nada, adiós. Largo también al final, pero en la playa, súper guay todo, con la familia, muy guay. Un poco, pero bueno, por buena causa. ¿Ganas de empezar ya un curso nuevo? Javier Vélez, Ortiz. Hoy en el tema de un día de clase, ¿cómo la afrontan los niños? Pues la verdad que yo tengo dos niñas, una en quinto y otra en segundo, la de segundo repite con monitores y demás, pero la de quinto es nueva, tanto tutora como compañero, y está bastante nerviosita y ya con muchas ganas también de conocer quién son sus nuevos compañeros. Pero muy bien, la verdad que muy ilusionados todos, tanto nosotros como ellos, de cambiar y empezar la rutina. Muchas gracias a vosotros. Bueno, con ilusión, tienen ganas de ver a sus amigos, también un poco con nerviosismo y tal, pero hay otros que los cambian de grupo, entonces están ahí con esa inquietud, pero muy bien, en general bien. Es verdad, hay que decirlo, hay muchas vacaciones, los niños aburren y están deseando sobre todo ver a sus amigos.